Un saludo a propósito en el Bronx a mi hermano Edwin Peña. Edwin Peña que está ahora gerenciando una cadena de supermercados. Vamos para allá un día de estos a trabajar, a animación, a grabar comerciales, a hacer de todo para la ciudad de Nueva York. Pero nuestra primera parada será este fin de semana. Nos vamos para la serie mundial gracias a nuestra gente de Farmacia San Rafael. Le estaremos trayendo todos los pormenores de este sensacional juego de los mejores del negocio de las grandes ligas. Los nacionales de Washington reciben a los imparables Houston, donde estaremos haciendo esas entrevistas, reportajes desde el National Park de los nacionales de Washington y con algunos jugadores. Así que espera esto gracias a nuestra gente de la Farmacia San Rafael. Este fin de semana, el viernes estaremos haciendo conexiones en vivo para este espacio, el toque del mediodía, para que ustedes puedan ver todo lo que esté sucediendo allí inmediatamente. Miren, arrancamos con las redes. Me gusta tu presencia aquí, me siento seguro. Necesito un seguridad para ir a cubrir la serie mundial. ¿A quién tú me recomiendas? Ok. Pues prepara tu maleta, te va conmigo el fin de semana. No, no, no necesito redes sociales. Seguridad. Seguridad. Un mensaje. Miren, a propósito de redes, quiero mencionar, darle esta promoción a dos compañías internacionales. Bueno, una es internacional, pero con materia prima, incluso de la ciudad de San Francisco de Macorí, que son la gente de Nestlé y de Goya. Estas dos empresas ratificaron el error que cometieron por llevarse de unos locos viejos dominicanos de quitar el escudo de nuestra bandera. Y ya, por ejemplo, ahí vemos el comunicado de la gente de Nestlé, donde dice, La leche evaporada cannexo se fabrica desde hace 48 años en nuestra planta de San Francisco de Macorís con leche fresca de la mano de ganaderos locales. Por esta razón, tenemos incluido en nuestro empaque nuestro símbolo patrio que evoca la dominicanidad que tanto nos enorgullece. Por esto, y tomando en cuenta los valiosos comentarios y recomendaciones de ustedes, desde hoy iniciamos la revisión de nuestros empaques para que sigan reflejando nuestro profundo respeto a la identidad nacional. Ahí está nuestra hermosa bandera con escudo. Y Goya, no se quedó atrás. Goya, miren ahora, Goya tiró también este comunicado. Y ya toda su presencia y todas sus marcas en República Dominicana tienen esta reseña que ustedes ven, que voy a leer textualmente porque me gustaría colaborar con esta noticia. Dice Goya, déjame verlo, tengo por aquí. Ok. Gracias a la sugerencia de nuestros seguidores, hicimos los cambios de lugar. Muchas gracias por la preocupación. Si usted hizo una publicación de dicha preocupación, le pedimos por favor que avise que ya se hicieron los cambios. Pasen un buen resto del día. Miren, esto es para que ustedes vean el poder que tiene la unión, el poder que tienen las redes sociales. Esto fue a nivel de redes sociales que se pudo conseguir de gente como usted, como yo, que se sintió ofendido, que se sintió aludido y subieron los posts. Aunque esto, hay que decirlo, hay que sacar su cosa buena, porque nos llevó a investigar un poco de la historia de nuestra bandera. Originalmente la bandera no tenía escudo. A través de la historia y con las modificaciones que se le fueron diciendo, la bandera terminó con nuestro escudo, que ya en un programa especial que estamos preparando, vamos a detallar a fondo. Pero lo importante es que estas empresas ratificaron y nuevamente van a colocar la bandera, como debe de ser, con su escudo. La bandera no tenía escudo.